En pleno siglo XXI. Mira, entrando a la materia aquí del dominicano. El presidente Luis Sabinader, en su recorrido de promesas, y cumplimientos, promesas y cumplimientos de lo que está siguiendo el presidente. No tiene tiempo para inaugurar nada, porque todavía lo que él prometió hace un año no está construido. Lo que prometió hace seis meses no está construido. Hay muchas cosas que se han construido. Y hay muchas cosas que se han construido. Por ejemplo, viene mañana a inaugurar la carretera que va de Sabaniglesia. No, 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 confunda, no, 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 no va a construir, va a dar el primer picazo para la construcción de la carretera Sabaniglesia-Jani. Sabaniglesia-Jani. Por allá, por dentro, por dentro. Eso es lo que iba a decir. Pero no me diga a mí ni que va a inaugurar. No tiene tiempo el presidente de inaugurar nada, porque hace un año que comenzó a prometer y lleva un año ocho meses y no es verdad que ningún gran proyecto se construye en un año y ocho meses. Qué bueno que usted lo diga así, porque usted es lo que quiere, que en poco tiempo. Eso es bueno que usted lo diga, que usted reconozca. La farsa que desde el gobierno, a través de Homero Figueroa, el Diecón, le quieren hacer creer a este pueblo que está inaugurando, el presidente está dando primero Palacio y primero Picasso. Inaugurando muchas obras. Prometiendo. Inaugurando muchas obras. Se está inaugurando obras. Fue obra que encontró en más de un 75% adelantadas. Y con el presupuesto aprobado. El gobierno tuvo tiempo, el gobierno pasado tuvo tiempo de hacerla. ¿Me entiendes? Entonces este que vino con el deseo de trabajar, pues inmediatamente la ha terminado toda. La ha terminado toda la mayor cantidad de esas. No diga que todas. Que quedaran inconclusos. Sí, así es la cosa. No diga que todas, porque es mentira y el pueblo está ahí mirándonos. No va a decir, oye lo que están diciendo y que están, ¿cuál es obra? Muchísimas obras. Las promesas y obras que están comenzando ahora, porque este país viene saliendo de una crisis y ahora que se va a comenzar a dinamizar la economía, cuando el gobierno de manera responsable invierte en infraestructura, en construcción, en hacer, que ahí es que la economía se dinamiza cuando el gobierno invierte en construcción, en infraestructura. Eso es lo que pasa, no le vengan a vender pajaritos en el aire. Ahí está el presidente, estuvo ayer en La Vega, ofreció ahí la circunvalación sur de La Vega y otras obras menores y muchas promesas. Estuvo también en el parque de Zona Franca de La Vega, ofreció dos nuevas naves. Una maravilla ese parque de Zona Franca de La Vega, eso es algo grandioso. Eso es parte del éxito del presidente de la República, lógicamente con Ulises Rodríguez. Pero cómo que no ha puesto un blog, pero cómo que no ha puesto un blog, pero que eso no existía, eso estaba... Ahí no había empleados, no había de nada. Señor director, yo le doy unas imágenes por ahí. Cómo estaba esa Zona Franca de La Vega. Hermano, eso daba vergüenza. Ahí no se podía ni entrar. No había trabajadores. Y desde que este presidente asumió, desde que Ulises Rodríguez tomó la rienda de Proindustria, los parques de Zona Franca del país, el 99.99% ha sido otra cosa, otra cosa totalmente diferente. Y los zoneros, los que trabajan en la zona, que llamen y que digan lo que ha estado pasando últimamente en Zona Franca. Es uno de los aspectos más productivos que ha tenido la República Dominicana, las Zonas Francas, lógicamente. Claro, porque es que es un sistema que tiene 40 años funcionando en República Dominicana. No, no, eso no estaba... eso estaba decaído. Había muchos que se habían ido del país. ¿Cuántos años tiene Zona Franca? Casi 50 años funcionando en nuestro país. Sí, pero en el gobierno del PNC se habían destruido, se habían acabado las Zonas Francas. ¿Dónde? En el país completo. Pero yo recuerdo, Santiago, muchas veces me decían, no, amigos míos que trabajaban en Zona Franca y que en el gobierno del PNC tuvieron que salir. No, sorprendido, no. Hay que hacerle... No, 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 sorprendido, eso lo estoy diciendo. En la entrada de las Américas, en la capital, en el aeropuerto, hay que hacerle una estatua a San Ulises. Oiga, Ulises pasó... Oiga, cuando Ulises entró, era un funcionario como que estaba en los números 200. Y Ulises está en los primeros 15 funcionarios de este gobierno. Entre los primeros 15. Oiga, de ciento y tanto largo, Ulises está entre los primeros 15 de este país. ¿Entre los primeros 15? Sí, sí, sí. ¿Y cuál ha sido la impronta de Ulises? Nadio, revivir los parques de Zona Franca de la República Dominicana, recuperar más de 200.000 empleos. Oiga, mi hermano, ha sido algo grandioso. Vamos a la pausa. Lo de Ulises es increíble, señores. Increíble lo que ha hecho este hombre. Tampoco bien. Núñez. Luna telle con el pueblo.